¿Aquí yo también subo? ¿Pero no van a poner nuestro nombre? Ok, un saludo. Muy buenos días a todos. Bienvenidas y bienvenidas a esta presentación de proyectos de investigación de profesionales. Esta es una actividad que forma parte del TechScience Summit 2023 de nuestra institución tecnológica de Monterrey. ¿Por qué está pagando esto que no vamos a escuchar? Gracias. Muy bien, nuevamente bienvenidos a todos a esta presentación de proyectos de investigación de profesionales. Como les comentaba, esta es una actividad que forma parte de TechScience Summit 2023 de nuestra institución, el Tecnológico de Monterrey. Las y los estudiantes que expondrán sus proyectos el día de hoy fueron seleccionados de los trabajos que participaron en la convocatoria Premio Rómulo Garza 2022, en particular en la categoría de profesional. De hecho, el último trabajo que presentaremos el día de hoy es el ganador de esta categoría. Muy bien. No pusieron los nombres, perdón, la doctora Luz María Martínez, el doctor Genaro Zavala, que venimos a hacer esta sesión. Les voy a platicar un poco de la dinámica. Algunos de ustedes seguramente estuvieron en la dinámica anterior de la preparatoria, de los muchachos de preparatoria, en donde se pasaban de tiempo. No se pueden pasar, son cinco minutos de presentación nada más. Van a tener un cronómetro aquí y tanto la doctora Martínez como yo vamos a estar sentados ahí. A los cuatro minutos, es decir, un minuto antes de que se termine, nos vamos a parar para que sepan que les queda un minuto, pero como quiera está el cronómetro ahí, ¿no? Entonces, para que sigamos el tiempo por respeto a los participantes, a los demás participantes y a todo el mundo. ¿Estamos? Esa va a ser la dinámica, entonces. Muy bien, pues vamos a dar inicio a las presentaciones. En primera instancia, tenemos el trabajo Propuesta de Medición de Calidad y Satisfacción de la Vivienda a partir de la Encuesta Nacional de Vivienda. En esta ocasión, la presentación está a cargo de un grupo de estudiantes, quienes son Alejandro Domínguez, Alexa Martínez, León Hernández, Verónica Márquez, Andrea Salinas, todos ellos de Ciencias Sociales. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Nuestro equipo conformado por Alejandro Domínguez, Verónica Márquez, León Hernández, Andrea Salinas y una servidora, Alexa Martínez, les vamos a platicar el día de hoy sobre nuestro proyecto titulado Medición de Calidad y Satisfacción de la Vivienda a partir de la Encuesta Nacional de Vivienda. Con este proyecto concursamos en el Premio Economía Infonavit y ganamos el primer lugar. El reto que este proyecto busca abordar es contar con mecanismos que permitan medir la calidad, pero también la satisfacción de la vivienda, de forma unificada, apegada a estándares internacionales como los de ONU Habitat, pero también que logren abordar las múltiples características que son importantes en la vivienda. El objetivo de nuestra investigación es poder responder a esta necesidad que existe en México de medir la vivienda de manera multidimensional, simila como lo hace el Coneval con la pobreza. El proyecto propone una innovadora metodología que pretende medir, evaluar y monitorear la calidad de la vivienda. El primer paso en el que incurrimos para llevar a cabo los índices fue monitorear los datos que surgieron de la Encuesta Nacional de Vivienda 2020. A partir de estos datos se hizo una selección de variables con los elementos que cada una de las distintas dimensiones de la vivienda mide. A pesar de que la metodología con la que construimos los índices fue la distancia P2, dado que esa no cuenta con pruebas de significancia, previo a ello se utilizó la metodología de componentes principales CAD-PCA, con la que se hizo la verificación de la idoneidad de nuestras categorías. Por último, para hacer la estratificación de las distintas categorías, se utilizó la metodología de Adenis-Hudges, la cual mantiene una varianza similar entre las distintas categorías. Y bueno, ahora sí un poquito acerca de los resultados. Bueno, empezamos viendo a nivel nacional como en el ámbito de servicios y de asequibilidad es donde mejor nos encontramos relativamente en el país. Mientras tanto, vemos que en temas de satisfacción y accesibilidad es donde peor estamos a nivel nacional. Una de las bondades de nuestro índice es que lo podemos desagradar a cuestiones geográficas, como por ejemplo, decidimos aquí analizar la ubicación, la habitabilidad y la accesibilidad de los hogares a lo largo de todos los estados. Y vemos como algunos estados como Chiapas o Guerrero tienen principales problemas en temas de habitabilidad y ubicación, mientras que en temas de accesibilidad son estados como Aguascalientes los que más sufren. Y bueno, también no solo lo podemos hacer por cuestiones geográficas, también lo podemos hacer por condiciones sociodemográficas, como por ejemplo, dividimos a los hogares de todo el país de acuerdo con algunas condiciones de los jefes de hogar, como por ejemplo, tener un bajo nivel escolar, ser mujer, ser adulto mayor o ser indígena y vemos como en casi todos los índices se encuentran por debajo del promedio que es representado por la línea. Esto nos quiere decir que si se trata de un hogar con un jefe de hogar que entre en alguna de estas categorías, evidentemente esto tiene un impacto en la calidad de tu vivienda. Las problemáticas actuales deben ser abordadas de manera interdisciplinaria. Desde el área de ciencias sociales comprendemos que la innovación es esencial para la transformación y el desarrollo social y por eso apostamos por investigación enfocada en el planteamiento de políticas públicas que ayuden a resolver las grandes problemáticas de nuestro país. Medir es política pública tal como lo hace el Coneval y justo nuestra propuesta confirma la necesidad de una visión multidimensional para medir la calidad de la vivienda que es necesaria para acercar los esfuerzos de instituciones como el Infonavit a las necesidades de la población. Muchísimas gracias. ¿Tomaron menos de cinco minutos? Gracias. Van a tomarles una fotografía por aquí. Muy bien. Nuestro siguiente participante es Ivana Martínez Polo. El proyecto es Mi Cuerpo es Mío, APS Mestrales y la Normalización Sociotécnica del Género de la carrera de licenciatura en Comunicación. ¡Bravo! Hola a todos, todas, todes. Yo les voy a presentar este proyecto que en principio forma parte del proyecto Incubando Inteligencia Artificial Feminina, que forma parte de la red FAIR, que es parte de la A Plus Alliance. Y básicamente el objetivo de este proyecto es cuestionar cómo es que a través de las diversas aplicaciones de seguimiento menstrual se construyen diversas nociones de género, sexualidad y otras intersecciones. El cuestionamiento principal es cómo es que estas aplicaciones están insertas dentro del capitalismo de vigilancia, la dataficación de los cuerpos y básicamente cómo es que los datos y la privacidad se pueden o no poner en riesgo a partir del monitoreo de la salud como un uso constante en nuestras vidas. También una de las interrogantes más importantes es cómo es que las variables homogeneizadas del género y de la diversidad están o no presentes para ver cómo impacta a su vez esto en la vida de las personas. Una característica muy importante de este proyecto es que no solo considera a las personas menstruantes como mujeres y que contempla los cuerpos en su diversidad y es uno de los únicos estudios que tenemos tanto a nivel global como en Latinoamérica que considera a una persona menstruante no solo como una mujer cisgénero. Se hizo un estudio cualitativo con 32 entrevistas semiestructuradas con mujeres, personas no binarias de la Ciudad de México que son usuarias constantes de estas aplicaciones y se tomaron en consideración cuatro categorías de análisis que fueron el diseño, las funcionalidades, los sesgos del algoritmo y la privacidad. Básicamente se buscaba identificar si había o no presencia de estereotipos de género o de alguna perspectiva hegemónica dentro de las aplicaciones y cómo es que esto hacía sentir a las personas usuarias. Independientemente de si se identificarán con el binarismo de género o no. Por un lado, en la primer categoría de diseño encontramos que la mayoría de las personas detecta que hay una hiperfeminización, también llamada pinkificación, dentro de todos los elementos de estas aplicaciones, es decir, los elementos tienden a replicar y a representar a las mujeres como un único ser, vaya, con características específicas, características hegemónicas y características que han sido impuestas a nivel global por siglos. Dentro de las funcionalidades se reporta que no hay diversidad ni representación para otras categorías de género ni la consideración de las interseccionalidades como pueden ser discapacidad, apariencia física y ninguna de las demás, como raza, por ejemplo. También en cuestión de los sesgos algorítmicos se habla de cómo es que los algoritmos están entrenados y han sido específicamente funcionales solamente para las personas que tienen ciclos regulares y esto no suele contemplar a las personas que podrían padecer alguna enfermedad como el síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, etcétera. Y por último, estas aplicaciones no suelen ser suficientemente transparentes con cómo se usan los datos de las personas usuarias, provocando que las personas no se sientan con agencia suficiente pero a su vez que no sepan cómo actuar al respecto. No hay suficiente conciencia y suficiente transparencia con la información como para que puedan hacer un uso activo e informado de sus datos. El objetivo que se espera lograr a largo plazo con esto es que las aplicaciones de monitoreo de salud pero específicamente de seguimiento menstrual consideren a todas las personas menstruantes en su diversidad considerando las diversas categorías de género y cómo es que se puede crear un dispositivo, una plataforma desde su concepción, es decir, diseño, desarrollo, pruebas y lounge incluyendo las vivencias de todas estas personas para que se pueda tener un uso de la inteligencia artificial que tenga perspectiva feminista y justicia del diseño. Bueno, muchas gracias. Muy bien, a continuación tenemos el trabajo Sistema de Tratamiento de Residuos Pecuarios basado en microalgas y el potencial de Jalisco como productor de biomasa de microalgas. Esta presentación está a cargo de Ana Laura Silva Galvez, de Ingeniería en Biotecnología. En esta ocasión tenemos una presentación virtual por Zoom y aquí te llenemos ya preparada Ana Laura. Adelante Ana Laura. Ok, muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Ana Laura Silva y yo les voy a platicar sobre un proyecto en el que hemos estado trabajando durante tres años que es el tratamiento de residuos pecuarios basado en microalgas. Bueno, pues el sector pecuario es uno de los más importantes en el mundo ya que cubre alrededor del 39% de la demanda proteica y provee un sustento económico a 1.300 millones de personas. Tan solo México representa el lugar número 11 a nivel mundial de producción pecuaria. Sin embargo, dado que la producción tiene una alta demanda, también la generación de residuos es alta. Por ejemplo, en una granja avícola llega a usar de 19 a 38 litros de agua tan solo para procesar un ave, mientras que un cerdo puede llegar a generar 25 litros de aguas residuales. En este sentido, las aguas residuales tienen una alta concentración de contaminantes, los cuales al ser desechados sin ningún tratamiento óptimo, generan la eutrofización, que como ya sabemos, pues la eutrofización es una carga excesiva de nutrientes en cuerpos de agua. El sector pecuario, por estos motivos, se le atribuye entre el 70 al 90% de la eutrofización, así como 14.5% de los gases emitidos antropogénicos de efecto invernadero. En Jalisco, estos residuos, entre otros factores, han causado que más del 80% de los cuerpos de agua estén severamente contaminados, lo cual también tiene un impacto negativo en la salud de las personas que viven cerca de estos cuerpos de agua. Es por esto que nosotros decidimos implementar un proyecto integral el cual contribuya a la transición del modelo económico lineal en el que actualmente se basa el sector pecuario a uno de bioeconomía circular. Este sistema planteado consiste en el tratamiento de aguas residuales pecuarias en el cual no solo se tratan las aguas y se reducen los gases de efecto invernadero emitidos por esta industria, sino que también existe la posibilidad de generar un producto de alto valor agregado, como el biodiesel o los suplementos alimenticios. Además, Proan, la empresa de huevo fresco en México más grande, estuvo interesada en contribuir al proyecto, lo cual ayudó a su consolidación. En esta primera etapa consistió en la aclimatación de distintas cepas de microalgas en los efluentes pecuarios, además de una mutagénesis que incrementa la resistencia de las microalgas a ambientes hostiles, tales como los efluentes que se están tratando. Y finalmente se evaluó el desempeño de estas cepas al ser cultivadas en los efluentes, en los cuales se tomó como variables de respuesta la biomasa producida, la remoción de nutrientes, tanto nitrógeno, fósforo, como demanda química de oxígeno. Los resultados obtenidos de esta etapa nos permitieron encontrar un sistema óptimo a escala laboratorio. Primeramente, la mutagénesis permitió que las microalgas pudieran ser cultivadas sin dilución. Sin embargo, dado que el efluente diluido al 70% obtuvo mejores resultados, la experimentación se continuó con esta proporción. Casi todos los cultivos de microalgas obtuvieron remociones de nutrientes arriba del 60%, dentro de los cuales el que tuvo mejor desempeño fue chlorela vulgaris, con la proporción mostrada en pantalla. Además, se encontraron distintas correlaciones entre las variables de respuesta y los efluentes usados. Por ejemplo, ahí mostramos el crecimiento de que la biomasa tiene una correlación negativa con la proporción de efluente avícola, mientras que la remoción de la demanda química de oxígeno tiene una correlación positiva con el efluente bovino. Hasta este momento, el sistema se realizó a escala laboratorio. Sin embargo, se va a continuar con las colaboraciones para que el proyecto se vea implementado a gran escala. Por eso, se está trabajando en la optimización al aplicar distintos pretratamientos como la biofloculación o el tratamiento con luz UV, además de evaluar distintos procesos que permitan obtener al final el producto de alto valor agregado. Y así, cerrando con la circularidad del sistema. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Laura. Ahora tenemos a dos participantes, Eduardo Méndez y Adolfo Vidal, de la carrera de Ingeniería en Biotecnología, y su proyecto se llama CelalMex. Adelante, por favor. Oigan, para comenzar, ¿a quién de aquí le gustan las piñas? Hacen la mano, sin pena. Ay, pues qué bien, a mí también me encanta, yo creo que a Lalo también. Yo creo que aquí todos sabemos que la piña es la fruta tropical por excelencia. Si bien, pues… Ah, si lo puedes cambiar, por favor. Digo, la hemos consumido en rodajas, en jugo de piña, o en una piñita colada, digo, no hay que negarlo, pero es un producto agrícola y lamentablemente al ser un producto agrícola, pues genera desechos. En México, para ser exactos, generan más de 13 mil toneladas de este producto, que es equivalente a llenar un estadio de esteca por completo. Este problema también es mundial porque hay desechos agrícolas en todo el mundo que son responsables de alrededor del 18% de las emisiones globales. Y bueno, nosotros somos el Almex, realmente ya hay una startup que está resolviendo este problema y justamente en febrero del 2021 conocimos a Marcelo, un productor de piña en Veracruz, quien nos dijo que el problema principal para cultivar piña era la gestión de residuos. Y justamente hay dos residuos principales, las hojas y los tallos de piña y él nos comentó en su empresa Piñera Carmelitas que generan más o menos 1.600 toneladas de residuos. Y justamente analizando y experimentando estos dos residuos, los ajos y los tallos, nos dimos cuenta que podemos producir celulosa y almidón. Y fue justo así como nació Celalmex, una startup que aprovecha los residuos agrícolas para producir sustitutos ecológicos a las materias más importantes del mundo, incluyendo bioplástico y fitoquímicos. Y bueno, es por eso que el objetivo de hoy es que les queremos hablar cómo hemos hecho todo este trabajo e investigación al aprovechar estos residuos de piña para generar nuestras materias primas y cómo esto que nosotros generamos también tiene residuos y cómo es que nosotros los hemos aprovechado. Bueno, lo primero es que nuestra producción inicia con la extracción de celulosa. Nosotros hacemos un proceso químico, pero pensando en el impacto ambiental, lo que hicimos fue agregar un recirculado en el cual nosotros utilizamos menos recursos de agua y químicos, pero esto igual que genera un efluente que es el licor negro, que parece como una… tiene como color de Coca-Cola, pero este es contaminante. Pero así como es contaminante, también aún tiene ciertos compuestos disueltos que podemos aprovechar. Algunos de estos son hemicelulosa, azúcares y lignina, los cuales son ocupados para combustibles, resinas, polímeros, pero en esto en la industria solo se llega a ocupar del 1 al 2%, pero entonces aún tiene bastante potencial. Justamente esa fue la razón para analizar los componentes subactivos del licor negro y realizamos tres estudios distintos, un análisis por infrarroja de transformada de Fourier y una espectrometría de masas. Y bueno, para el licor negro, aprovechamos el sedimento y lo que hicimos fue utilizar la extracción de líquido supercrítico, esto ya que es un método más limpio, más eficiente y más rápido, el cual no necesita utilizar solventes. Bueno, ahora les vamos a mostrar los resultados. En el primer análisis encontramos residuos celulógicos que ya esperábamos porque son parte de la composición de las hojas de la piña. También encontramos diglicéridos, de fenilpropano y lignina polimerizada, pero la sorpresa aquí fue que encontramos eftalatos, que son unos compuestos súper diminutos, son los plastificantes más utilizados a nivel mundial y al nosotros estar expuestos a ellos en caso de los hombres nos puede generar infertilidad, en caso de las mujeres desarrollo prematuro hormonal, incluso hasta daños en el hígado. Y fue ahí donde armamos la siguiente hipótesis, de dónde venían estos eftalatos. Pensamos que el mulching utilizado en el cultivo de piña, que es justamente ese plástico negro que ven que recubre los cultivos. Hicimos otro análisis, otra espectrometría de masas en el mulching normal y en el mulching desgastado y encontramos la presencia de grupos alquilo CH y alquenilo CH, que son estos, pues son como predecesores de los eftalatos que estuvieron ahí y eso comprobó en nuestra teoría que estos componentes contaminantes están presentes en las piñas. Y bueno, para el caso del sedimento, nuestra teoría era que podíamos recuperar fenoles de aquí. Lo que hicimos fue utilizar el método Foley, si nos dio resultado en equivalentes a ácido gálico de por 100 gramos de residuo, esto nos dio un resultado bajo, por así decirlo, pero es porque como ya pasó por un tratamiento alcalino, ya no estamos detectando fenoles totales, sino que estamos detectando estos fenoles ligados. Y bueno, uno de los impactos es que nosotros al estar aprovechando los residuos de la piña y no estar talando árboles para la producción de celulosa, es que nosotros estamos evitando la tala de 4.500 árboles anuales, lo que sería equivalente a una cuarta parte del bosque de Chapultepec. Sin olvidar que esto, este modelo está basado en una economía circular en la cual queremos reducir la generación de residuos agrícolas y también la reducción de eftalatos en el suelo. Toda esta investigación y el nacimiento de nuestra startup ha sido gracias al trabajo con diversos científicos, entre ellas una de las científicas más importantes del país que está aquí presente, la doctora Janet Gutiérrez allá en la esquina. Financieros y sobre todo el TEC de Monterrey y Piñera Carmelitas. Bueno, es así como Adolfo y Odardo somos biotecnólogos en formación, fundadores de CERALMEX, un startup que busca incentivar una cultura de sustentabilidad. Gracias. Muchas gracias. Continuando con nuestra agenda, ahora le toca el turno a la siguiente presentación. Correlation of electrical field and acoustic output on a prismatic biaxial transducer a finite element study que está cargo de Javier Daniel Salazar Cabral de Ingeniería en Mecatrónica. Hi, everyone. My name is Javier Salazar and this is the research I conducted at the University of Calgary in Canada. This electricity means electricity by pressure and is the phenomenon generated in mechanical deformations on specific crystals which generate voltages. Pisoelectric transducers are used in the biomedical field for imaging and therapeutic applications. Traditionally, numerous independent transducers are used on an array to refocus and redirect the ultrasound beam. However, this translates into complexity from the driving circuitry, mechanical constraints, heating of the device and have aggregation costs. Commonly, single element transducers are driven only by one electric field. Along its pulling axis, this driving technique is called uniaxial technique. However, a biaxial technique was developed where two orthogonal electric fields are applied to drive the transducers. Besides the efficiency enhancement, this technique allows to steer the ultrasound beam by controlling the deface between the signal applied to the electrodes. The objective of this study is to establish a correlation between the electric and acoustic fields when the ultrasound steering direction is controlled on a biaxial single element transducer. A single element is electric transducer was simulated using the finite element software comes from multiphysics. It was modeled as a PCT material and was driven biaxially at a frequency of 260 kilohertz. Also, for the acoustic domain, the medium was modeled as water. The deface between the lateral and the propagation electrode signal was varied. A uniaxial transducer was modeled as well as a baseline. From the acoustic domain, the intensity, absolute pressure, and particle velocity were obtained. The particle velocity was recorded only from the transducer's upper phase at different lengths and the average was calculated. Here, the steer beam can be seen while bearing the electricity phase. The average electric field was calculated for different areas on the paceraceramic surface to reduce bias near the electrodes. Changing the power at the lateral electrodes does not affect the angles. Additionally, we could see that the relative angle between the electric field and acoustic particle velocity on each component are constant. Also, we can observe the components of the electric field follow the phases of the electric signal. Finally, linear regression feeds on the steering angle with respect to the average electric field and particle velocity were calculated at different areas and lengths. We can see an improvement in the R squared while reducing the R analyzed. Therefore, a correlation between the average electric field and steering angle can be observed at the center of the crystal. Furthermore, by reducing the particle velocity length by 30 to 40%, there is a high high correlation with the steering angle. A model can be derived using these correlations in which filters and beam can be known by obtaining the electric field at the center of the crystal. The next step on this research is to compare the steering angle of the beam to the vector of the particle velocity and average electric field, not only the components, and now considering the magnitudes. A 3D transducer model will be simulated as well to apply the multi-actual technique, the hypothesis so far is that there is a similar relationship between the electric and acoustic fields. Also, we need to validate these simulations with experiments. When adding the acoustic domain to simulations, the resonance frequency changes because of the change of the transducer's impedance. Both models with and without the acoustic domain will be compared. This research will be presented in May at the Acoustical Society of American Meeting in Chicago. The long-term goal of this research is to predict the steering angle based only in the electric field analysis. With this, we can switch the characterization to a simpler analysis, saving time and computational resources since acoustic models are more complex and difficult to solve. This new multi-actual technique enables the possibility of switching the arrays to an easier and more efficient way with using single element transducers capable of focusing ultrasound. Finally, I would like to thank the support of the government in Canada by the scholarship provided by Global Affairs Canada through the emerging leaders in America's program. Thank you all. Thank you, Javier. Daniel. Now we have the next presentation. The participant is Jose Alfonso Cisneros Morales from the engineering engineering career and sistemas digitales y robótica. Su proyecto es Software Modules of a Service Robot Based on our ROS, Robot Operating System. Adelante. Hola, buen día. Bueno, yo soy Jose Cisneros, presidente del equipo representativo de robótica Campus Monterrey, Roborregos, y hoy les voy a hablar sobre uno de estos proyectos que llevamos desarrollando alrededor de dos años. Y, bueno, ahorita el proyecto en sí es Software Modules of a Service Robot Based on ROS. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Primero que nada, la idea es impulsar la robótica de servicio en México. ¿Y cómo se busca esto? Pues, bueno, desarrollando un sistema modular que sea capaz de realizar múltiples tareas para un futuro uso doméstico. En estas imágenes pueden ver dos de los robots comerciales más famosos a nivel global, que son el Tiago desarrollado por la empresa Pal Robotics y el HCR que fue desarrollado por la empresa Toyota. Estos robots, bueno, ¿qué hacen estas empresas? Básicamente lo que hacen es darte un brazo funcional, una base móvil funcional, pero, ¿cuál es el software que tiene encargado? Básicamente tienen el software mínimo para interactuar directamente con los sensores y con los actuadores, pero no tienen una task definida de un inicio. En general, la idea es que equipos de investigación sean capaces de desarrollar para que sea capaz de hacer la task que se les necesita, desde limpiar un plato hasta atender a algún enfermo, y ahí es donde entramos nosotros. Nosotros queremos hacer un software que sea modular para cualquier task en el hogar. ¿Cómo se quiere lograr esto? Pues, bueno, básicamente hemos estado compitiendo activamente a nivel internacional, tratando de demostrar un sistema integrado de cuatro tecnologías principales. En primera instancia, Natural Language Processing. Esta tecnología lo que hace es que el robot pueda entender qué le está pidiendo el usuario. En segunda instancia tenemos Computer Vision, que es para que el robot pueda reconocer los objetos con los que se les pide interactuar. Object Manipulation, que es básicamente ahí donde entra el brazo, ¿no? Que el brazo pueda agarrar de tal manera el objeto y luego ponerlo en otro lugar. Y Navigation, que es navegación autónoma, que ahí entra, pues, básicamente ir de un lugar a otro sin que el humano le diga por dónde ir o así, ¿no? Ahí es un video, un pequeño video de nuestra participación en la IROS, que es una de las competencias de robótica más importantes a nivel mundial. El año pasado, a finales de, bueno, en octubre, fue en Japón y este fue un pequeño video de una de nuestras rondas. Aparte de la IROS, también hemos tenido otras participaciones a nivel internacional. Aquí pueden ver un video de el LL Up Stacking Challenge, que es una task completamente diferente. A eso es a lo que voy. Con estos robots, la idea es que tú puedas hacer la task que tú quieras, solamente es desarrollar el software para ello. Aquí su task es básicamente poner latas en un estante, ¿no? La mayor cantidad de latas en el menor tiempo posible de la manera más eficiente. Y nuestra idea es esa, seguir desarrollando para competir a nivel internacional, incluso también a nivel nacional. A nivel nacional solo hay otro equipo que es de la UNAM, que está haciendo desarrollo para esto, pero la verdad es que México es de los equipos que, bueno, es el que tiene menor número de equipos. Entonces, la idea es unirnos a la UNAM, mostrar fuerza y levantar también el nivel en México, ¿no? ¿Cuál es el impacto que se espera hacer con esto? Pues, bueno, simplemente fomentar, fomentar que México sea potencia en este tipo de tecnologías, que se normalice el uso de robots de servicio tanto en México como a nivel mundial. Ahorita sería muy extraño ver un robot dentro de tu casa haciendo tasks que un humano hace o bien brindando algún servicio específico, ¿no? Pero, bueno, si se ayuda si se suma al área de investigación, pues, bien, se puede llegar a que esto esté estandarizado y que esté normalizado en nuestra realidad, ¿no? Eso es lo que buscamos hacer. E incluso, pues, nosotros mismos estamos desarrollando nuestra propia plataforma. Es un desarrollo activo. Pero, bueno, la idea es que sea una plataforma que también tenga un costo mucho menor porque, bueno, los robots que les enseñé ahorita tienen un costo alrededor de, creo que está mínimo en dos millones de pesos, el Tiago. Y, bueno, nuestro robot ahorita que estamos desarrollando está alrededor de los 200 mil, ¿no? Entonces, la idea es mejorarlo, trabajarlo, implementar nuestro software, mostrar que es viable y normalizarlo en México. Y, bueno, eso es nuestro proyecto. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan bonito día. Gracias. Gracias. Muchas gracias, José. Ahora tenemos a nuestro siguiente participante. Ahora tenemos la presentación diseño y construcción de vehículo eléctrico para Shell Eco Marathon Brasil 2022. Presentación que está a cargo de Fernanda Sofía Mora Enríquez de Ingeniería en Mecatrónica. También virtual. Adelante. Hola. Bueno, primero que nada, ¿qué es Shell Eco Marathon? Bueno, Shell Eco Marathon es una de las competencias de eficiencia energética automotriz más importantes de todo el mundo. Esta es una competencia para estudiantes universitarios de todos los países divididos por regiones, ya sea Latinoamérica, la World Championship o, por ejemplo, en Asia o en Europa. Ahora sí que toda la competencia es diseñada para los alumnos universitarios que diseñen, que construyan y que prueben un vehículo en diferentes categorías. Existen dos, que es el Prototype, que son carros futurísticos y el concepto urbano. En este caso, el reto del equipo fue diseñar un carro eléctrico para Prototype con el objetivo de apoyar el desarrollo y la innovación de información para la electromovilidad en México. Fue un tema muy estudiado por parte del equipo, además de que son pocos las personas que están todavía diseñando, están viendo y en el estudio Aguascalientes tuvimos mucho apoyo por parte del gobierno para recabar información. La metodología para poder realizar toda esta investigación fue más que nada a base de investigación de otros casos de carros eléctricos porque fue la primera vez para el equipo construirlo. Entonces, empezó con una metodología primero de diseño de ahora sí que realizar diferentes estudios de aerodinámica. de aerodinámica. de aerodinámica. Muy bien, se dieron cuenta que tuvimos problemas técnicos. vamos a tener que seguir adelante y vamos a pedir entonces a Emilio Fabián Ortiz de la carrera de ingeniero en biotecnología que nos presente su proyecto our mayor resensitizing sedomonas aerodinosa for better antibiotic treatment. Returning in progress. Hola, hola. Buenas tardes. Bueno, pues primero que nada les quiero pedir un aplauso para el equipo de I-GEM Tech Monterrey que está de ese lado. Bueno, el día de hoy les venimos a hablar acerca del proyecto que el equipo llevó a la competencia de I-GEM en París este 2022 el cual es un sistema de silenciamiento genético basado en RNA de interferencia. Primero, para que tengan un contexto del problema en 2019 4.9 millones de personas tuvieron complicaciones relacionadas a la resistencia antimiricoviana y se cree que para 2050 habrá 10 millones de muertes relacionadas directa o indirectamente con este tipo de patologías. En este sentido, en México este problema es de gran relevancia debido a que gran parte de los medicamentos en específico antibióticos que son prescritos son prescritos de forma innecesaria ocasionando la generación de infecciones nosocomiales y obviamente de bacterias súper resistentes. En ese sentido, nosotros decidimos atacar a pseudomonas aeruginosa el cual es uno de los patógenos principales en infecciones nosocomiales en hospitales y es resistente a una gran variedad de antibióticos. Entonces, nuestra solución para este problema se basó en tres pilares principales. Primero, el poder construir modelos computacionales eficientes con los cuales poder modelar este tipo de sistemas, generar un sistema que sea versátil para cualquier bacteria objetivo que se desee atacar. En este sentido, la tecnología que nosotros utilizamos son los SRNAs o RNAs de silenciamiento, los cuales atacan el RNA mensajero de una bacteria objetivo. Sin embargo, la forma en la que hasta este punto se había hecho el diseño de esos constructos genéticos había sido de una forma intuitiva. Entonces, gran parte de nuestro proyecto fue reformular si esa era la mejor forma para poder realizar este tipo de sistemas. Entonces, nuestro mecanismo de solución usa herramientas de biología sintética y de ingeniería genética, así como de nanotecnología para poder generar un sistema empaquetado, estable, que pudiera generar y poder silenciar la resistencia antibiótica de este tipo de bacterias y de cualquier otra bacteria en general. En términos de las consideraciones que hicimos, algo que nosotros vimos era de que hasta ahora no había softwares que pudieran analizar las estructuras termodinámicas y también físicas de qué era lo que estaba sucediendo en términos de las interacciones entre ambos RNAs. Por lo cual, generamos un software de machine learning, utilizando machine learning y también termodinámica y otros diferentes tipos de paqueterías para poder calcular cuál era la viabilidad de estos RNAs de poder generar el silenciamiento. En ese sentido, para poder hacer que estos RNAs llegaran a la bacteria objetivo, utilizamos bacteriófagos M13, los cuales fueron estabilizados utilizando liposomas. En específico, estos liposomas fueron empaquetados a través de un sistema microfluídico coaxial, el cual se puede ver en pantalla y el cual garantiza la estabilidad de estos, así como de la protección de la integridad del RNA de silenciamiento. Sin embargo, estos bacteriófagos no infectan naturalmente a pseudomonas, por lo cual tuvimos que hacer una modificación a una de las proteínas de anclaje del virus, en específico la proteína 3, al hacer una fusión proteica entre una proteína que podía infectar a pseudomonas y una proteína de anclaje que era parte de la cápside del virus. En términos de nuestros resultados, podemos ver y pudimos comprobar que a lo largo de la secuencia, las energías de hibridación variaban ampliamente y esto nos pudo corroborar nuestra hipótesis inicial de que la forma tradicional de hacer este tipo de silenciamiento no era específicamente la mejor en este sentido. Asimismo, utilizamos nuestro algoritmo de Machine Learning para poder estudiar las diferentes energías y comparar cómo es que estos RNAs eran en contraste con los que se habían reportado en literatura y observamos que nuestra forma de diseño realmente generaba RNAs con mejores puntajes y mejores características termodinámicas. Nada más un poquito hablando acerca de qué es lo que sigue ahora para nosotros, caracterizar a más a profundidad la expresión de estas bacterias al haber sido infectadas por estas bacterias M13, comprobar los scores que hemos diseñado en términos de los programas y poder, muy importante, garantizar la seguridad y la citotoxicidad de este tipo de formulaciones. y pues muchas gracias. Muchas gracias. A continuación vamos a darle oportunidad a Fernanda Mora de que concluya su presentación que tiene que ver con diseño y construcción de un vehículo eléctrico. Adelante, Fernanda. Bueno, retomando la parte de metodología, dentro de la metodología bueno, nos quedamos en la parte de la construcción del carro. Para la parte de la construcción nosotros utilizamos diferentes tipos de aluminio, estuvimos haciendo varios testeos para ver precisamente dureza, resistencia, cuál es el que es más ligero, porque el objetivo de la competencia es no quién va más rápido, sino quién gasta menos energía. Entonces, se tuvo que pensar mucho el diseño del carro, la forma en la que se fuera más eficiente dinámicamente, mecánicamente, también se diseñó y se innovó en un sistema de dirección. Por otra parte, también se estuvo trabajando a la par en ese momento con el diseño y la construcción de la carrocería, que en este caso nosotros estábamos viendo el uso y la investigación de la fibra de carbono. También, en esta parte, hubo ahora sí que interacción por parte de todos los alumnos de ingeniería. Este es un proyecto no solo de investigación, sino también un proyecto de toda el área de ingeniería del campus de Aguascalientes, en el que se trató de incentivar a los muchachos a aprender más de otras áreas, precisamente, de la electrónica. Después de eso, se estuvo trabajando en el diseño de la electrónica, ya que no es permitido precisamente comprar controladores. Nosotros, en nuestro caso, utilizamos un motor hub, que es uno de los motores más difíciles de controlar en el mercado y toda la electrónica fue diseñada y construida por alumnos para después, durante dos semanas de pruebas, realizar precisamente pruebas, testeos de cómo funcionaba el carro con el piloto y destacar que precisamente toda esta metodología, todo el proceso de la construcción del carro, se llevó un tiempo récord de dos meses y medio, cuando para otros equipos mexicanos les ha tomado más de cuatro o cinco meses realizar todo el carro, además de que este fue el primer carro de Campus Aguascalientes en el que participaba. Bueno, después de toda la metodología, precisamente, pues, ¿cuáles fueron los resultados? Se viajó precisamente a la región de Brasil para la regional de Ecomarazón, donde participaba toda Latinoamérica y los resultados fue que el equipo logró precisamente estar en el top cinco de toda la competencia. Es la primera vez en la que un equipo mexicano en su primer carrera, en su primer intento, termina toda la carrera porque es una carrera muy, ahora sí que muy desafiante y para empezar también es de que el equipo además de estar en el top cinco en toda la historia de los equipos mexicanos sean del TEC, de la UNAM o de otras universidades, también logró la eficiencia energética histórica para un equipo mexicano de 133 kilómetros kilovat hora. ¿Qué significa esto? Precisamente significa que podíamos recorrer desde Aguascalientes hasta León con solamente un peso de energía de kilovat según datos de la CFE. ¿Y qué es lo que, cuál es el impacto precisamente que estamos buscando nosotros hacer? A partir de todo el conocimiento que se realizó durante toda la construcción, la investigación para realizar el carro, también se han impartido pláticas motivacionales para alumnos de preparatoria, para niñas y jóvenes para que estudien ingeniería, el desarrollo de nuevos modelos de tipo de prototipo de bajo costo precisamente, pero que son en este caso pues son eléctricos que es el futuro de la movilidad de todo el país, además de la difusión da la importancia de la electromovilidad en mano precisamente por medios locales y el gobierno es total de Aguascalientes. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Para continuar con nuestras presentaciones, ahora le toca su turno al trabajo nanoclostes de oro para el tratamiento de enfermedad de Parkinson a cargo de Eli Robles de la carrera de ingeniería o en nanotecnología que también la tenemos de formato virtual. Adelante Eli. Ah, la tenemos aquí. Adelante. Hola, mi nombre es Eli Robles y hoy les voy a presentar mi trabajo de nanoclostes para posible tratamiento de Parkinson. Ok, bueno, pues el Parkinson es la enfermedad neurodegenerativa que afecta a más personas a nivel mundial después del Alzheimer. Cada nueve minutos una nueva persona es diagnosticada con Parkinson. Actualmente, los tratamientos disponibles para esta enfermedad solo tratan los síntomas y no detienen la neurodegeneración, por lo que eventualmente el paciente decae y tiene otras complicaciones médicas. Bueno, en investigación ahorita no sabemos cómo es lo que empieza esta enfermedad, pero una de las teorías más aceptadas es que empieza la mitocondria. Recordando un poco de biología, la mitocondria es un organelo en la célula que es responsable de producir la energía y ayuda a esto por medio de fosforilación. En estudios epidemiológicos se ha demostrado que las toxinas que se relacionan con esta enfermedad atacan directamente al complejo 1 de la mitocondria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se afecta la mitocondria, deja de haber fosforilación y eventualmente hay problemas en la respiración celular y en los procesos metabólicos. Bueno, entonces, tenemos inhibición de mitocondria y provoca una reducción en el ATP. Entonces, lo que pasa en el cuerpo es que hay como un sistema de sobrecompensación donde por medio de sinazas que se encargan de fosforilar el cuerpo empieza como a intentar compensar esta pérdida de energía y en vez de tener muy poca fosforilación tenemos mucha fosforilación. Entonces, esto afecta directamente a los receptores A2A que tenemos una imagen aquí donde están ubicados en el cerebro que es una parte que se llama de basal ganglia y ahí es donde ocurre la mayor parte de neurogeneración dentro del Parkinson. Entonces, se activan estos receptores de A2A y la sobreactivación de estos receptores generan sustancias oxidativas por medio de la microglía y eventualmente genera fibrosis de igual manera. Una de las posibles soluciones para atacar esa problemática es por medio de agonistas de GLP-1 que se encargan de regular la producción de glucosa y ayudan a regular también los procesos de respiración celular. Entonces, lo que hice en ese trabajo fue generar nanoclusters de oro y los cargué con un agonista GLP-1 en este caso X-Tendin-4 para crear un nuevo sistema terapéutico para esta enfermedad. Lo primero que se hizo en el trabajo fue caracterizar las nanopartículas. Queríamos que las nanopartículas subieran un tamaño de 1 a 3 nanómetros para que puedan ser permeables hacia la célula. No son citotóxicas, son estables. Entonces, esto lo hicimos, lo corroboramos por medio de T y usamos XRD y FTIR para corroborar que un aminoácido que utilizamos para sintetizar la nanopartícula siga sobre la superficie de la nanopartícula. Y esto, este aminoácido que utilizamos es para que el fármaco, el agonista GLP-1 se pueda como pegar a la nanopartícula y de igual manera lo corroboramos con estos resultados. Una vez que ya teníamos nuestro sistema, hicimos un ensayo de LDH, que es un ensayo que nos dice la oxidación, las sustancias oxidativas dentro de nuestros grupos de células. Fueron cuatro grupos, un grupo de control, 6OHDA, que es una toxina para modelar Parkinson, NMAC es el nanosistema y el Parkinson con el nanosistema. Entonces, en nuestra gráfica de LDH podemos ver que el grupo de control es casi lo mismo que el grupo de las nanopartículas que está como NMAC, no hay citotoxidad obvia y en el grupo de 6OHDA más las nanopartículas podemos ver que casi lo revierte de forma completa comparando con el grupo de control. Después, proseguimos a hacer un ensayo de DAPI, que es un ensayo para ver viabilidad celular y podemos ver los círculos azules, representa las células vivas, control, nuestra base, es casi lo mismo que nuestra imagen de las nanopartículas con la toxina. Finalmente, hicimos un ensayo de NERIT-LENTH que nos ayuda a ver la salud de la neurona midiendo la colita de la neurona y lo que encontramos fue que recuperó la viabilidad celular hasta un 80%. Los siguientes pasos para esta investigación serían estudiar los procesos de la microglía y la regulación de la respiración celular en el EP esporádico a través de tres objetivos. Finalmente, quisiera agradecer principalmente al doctor Jorge Cholula Díaz que me ayudó a iniciar este proyecto en TEC y eventualmente surgió la colaboración para poder seguir este proyecto en Irlanda y eventualmente en Oxford. Gracias. Muchas gracias, Eli. Muy bien, nuestra última presentación como ustedes saben es el ganador, los ganadores del premio Romulo Garza para proyectos de investigación de parte de alumno de profesional. La persona que presenta es Jairo Enrique Ramírez Sánchez de la carrera de ingeniería en ciencia de datos y matemáticas y el proyecto es Real Time Mexican Sign Language Interpretation Using CNN Convolutional Neural Network and HMM Hidden Markup Model. Además de Jairo va a presentar Perfecto, Arely Anguiano Rodríguez Adelante. ¿Qué tal? Excelente día tengan todos y todas ustedes. Yo soy Jairo Enrique Ramírez Sánchez y junto a Arely Anguiano vamos a presentar nuestro proyecto de investigación como ya habían dicho Interpretación en Tiempo Real de Lengua de Señas Mexicana. Vamos a comenzar a hablar de discapacidad auditiva y pongamos los números. En México existen más de 2.2 millones de personas que tienen esta discapacidad y si nos vamos a nivel mundial este número sube hasta los 430 millones de personas. Estas personas como sabemos dependen de la lengua de señas para comunicarse de una forma eficiente. Aquí nos gustaría destacar dos puntos clave. El primero que la gramática de la lengua de señas es diferente al español. No podemos realizar una traducción literal palabra por palabra porque esto no puede significar lo mismo en la lengua de señas. Además, existe una gran cantidad de rasgos no manuales. A esto a lo que nos referimos es que no solo basta con señar o con las letras para comunicar un sentido completo. Siguiendo con esta parte, tan solo el 20% de la comunicación está en las manos, está en los rasgos manuales. El restante 80% se basa de expresiones faciales para expresar tiempos verbales y de la posición corporal para complementar el sentido de lo que se quiere decir. Esto, evidentemente, hace que sea complicado para una persona que no tiene conocimiento de la lengua de señas entender lo que una persona con sordera quiere decir. A un lado, a que en México hay solo 42 intérpretes certificados en lengua de señas hace que esto se vuelva un problema importante. Entonces, ¿qué pasaría si existiera un intérprete disponible para todas y cada una de las personas sordas en México? Bueno, para eso se han hecho diversas propuestas de intérpretes computacionales. Hemos de destacar los casos para la lengua de señas americana, francesa, británica y china. Sin embargo, en el caso de México, 14 de los 15 trabajos publicados en investigación sobre este tema en los últimos 20 años se enfocan únicamente en letras y palabras aisladas, es decir, no permite una comunicación eficiente. Con esto, nuestro objetivo es desarrollar un intérprete computacional de bajo costo y en tiempo real a través del procesamiento de rasgos manuales y no manuales para frases completas. Ahora bien, nuestra metodología está basada en cinco fases. Comenzando por una inmersión social en centros de asistencia para personas con discapacidad auditiva donde tuvimos la oportunidad de conocer sus necesidades de primera mano. A partir de ahí recurrimos a una investigación documental. Llámense a través de diccionarios de lengua de señas, manuales de lengua de señas e incluso con intérpretes certificados. A partir de ahí surge la construcción de un dataset propio conformado por 75 señas y 35 muestras para cada una de las señas. Posteriormente tenemos la parte formal del desarrollo del intérprete y finalmente la parte de pruebas. Nuestra arquitectura compuesta a su vez está conformada de otras cinco etapas partiendo del uso de la librería MediaPipe la cual es open source para el mapeo de tres diferentes matrices. Primeramente la posición corporal, la posición de las manos y la expresión facial. A partir de ahí se genera una estandarización de 15 frames por segundo para que estas funjan como entradas para tres diferentes redes neuronales convolucionales. Las cuales van a ser la codificación y dichas codificaciones van a ser merge a través de una capa de adición. Finalmente lo que se genera es un enriquecimiento con contexto que es la parte fundamental de nuestro proyecto donde a través del uso del modelo oculto de Markov y gracias a la asignación de probabilidades de que una palabra siga a la siguiente perdón de que una palabra continúe a otra pues es que se genera el rango de posibilidades de que se asigna una posibilidad de una probabilidad de que esta suceda. Entonces podemos ver en el ejemplo aquí cómo es que se asigna una probabilidad de cero a uno y a partir de ahí se va construyendo una oración. Respecto a lo que mencionábamos de trabajos de la lengua de señas mexicana y la lengua de señas china por ejemplo tenemos estos dos trabajos donde queremos destacar el hecho de que ambos necesitan un hardware externo en este caso se trata de un Kinect. Es por ello por lo que nuestro trabajo tiene esa ventaja de que únicamente utiliza una entrada de cámara y además de que en el caso de la lengua de señas del trabajo de lengua de señas mexicana se tiene una mayor precisión en cuanto a la interpretación se considera el tiempo verbal es en tiempo real y obviamente se tiene un dataset mucho más robusto. Y finalmente para concluir presentamos cuatro puntos fundamentales que nuestro intérprete resulta ser técnicamente viable al únicamente necesitar una entrada de cámara es innovador porque somos la única propuesta en toda hispanoamérica en considerar expresión facial posición corporal y movimiento de las manos accesible porque puede ser llevado a través de una computadora con requisitos mínimos a cualquier lugar donde se necesite y finalmente escalable. ¿Por qué? Porque esto lo podemos llevar a otras lenguas de señas considerar los regionalismos de la lengua de señas mexicana y llevarlo a otros países. Muchas gracias. Muchas gracias Jairo y muchas gracias Arely y una disculpa que no tenía tu nombre muy bien pues con esto terminamos la presentación de los proyectos de investigación de profesional les agradecemos mucho su presencia la doctora Luz María Martínez y yo les agradecemos queremos pedirles entonces a los alumnos y alumnas que estuvieron en los proyectos pasaran al frente para algunas fotografías gracias gracias Gracias. Gracias. Gracias.